Hermanos y amigos, anuncian expertos científicos de las Naciones Unidas que ellos temen que el terremoto más desastroso de la historia ocurra en cualquier momento durante lo que queda de este siglo XX. Dicen ellos que sus estudios le han comprobado que la Tierra está fallando en lo profundo, en su interior. Y que pronto va a haber una falla gigante que va a hacer saltar las ciudades de las Naciones. Bueno, esta noticia no es muy linda, pero eso es lo que dicen científicos de las Naciones Unidas que hacen estudios del interior de la Tierra. Ahora, calculan ellos que ese terremoto va a costar por lo menos alrededor de 100 millones de muertos de la muerte aquí abajo. Eso es increíble. El terremoto más grande que ha hecho en la historia lo hizo en la China y mató como 180 mil personas. Y ahora darle una noticia que viene un terremoto que va a matar como 100 millones de gente es una cosa realmente alarmante, terrible. Ahora, usted me puede decir, no, pero los científicos se ponen a equivocar. Seguro que sí. Los hombres se ponen a equivocar. De los hombres nada es seguro. Ahora, si eso es cierto, tiene que estar en la Biblia. Porque no me diga que un evento desastroso o tan terrible como ese se le haya olvidado a Dios ponerlo en su libro. A Dios no se le olvida nunca nada. A la hora de lo que se le llama. Nosotros se nos olvidan muchas cosas, pero Dios es perfecto. Preciso. No hay falla en una clase. Si eso es cierto, tiene que estar en la Biblia. Y oiga, trágicamente está en la Biblia. Ojalá no hubiera estado para yo no querer llenar lo científico. Pero Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, el apóstol San Juan vio ese terremoto en visión hace casi dos mil años. Oiga eso. Y Juan dice que vi relámpagos y hubo truenos y voces y se produjo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como nunca lo ha habido desde que hubo hombres sobre la tierra. San Juan lo vio en visión. Y dice, nunca ha habido un terremoto como ese. Para causar, como dicen los científicos, cien millones de muertes. Y que salten las ciudades de la nación y se caigan todas esas ciudades gigantescas. Pues tiene que ser una cosa espantosa. Y Juan lo vio. Y dice, lo más grande que jamás se ha visto, nunca se ha visto uno tan grande como ese. Mi alma te alaba, Jesús. Eso viene. No hay que él lo impida. Pero fíjense que hay algo muy importante, que cuando Juan tuvo la visión, dice que hubo relámpagos y voces y truenos. Y después vio el terremoto. ¿Qué implica eso? Bueno, el que conoce la Biblia sabe que los relámpagos y los truenos son tipo de juicio. Anuncian juicio, presagian juicio. Quiere decir que el terremoto es un juicio terrible de Dios por el pecado y la depravación y la maldad que hay en esta tierra. Y cuando hay juicios, mire, millares perecen. Cuando el juicio del diluvio, ocho escaparon. Y como fue en los días de Noé, dice la Biblia, así serán los días del retorno de Jesucristo. Que en el día del retorno de Cristo vendrían juicios antes del retorno que millares perecerían. Y uno de los juicios clave, uno de los juicios grandes, es ese terremoto. Eso no hay quien lo impida. Puede la gente rezar 20 años aquí abajo y el terremoto se viene. Pueden hacer lo que quieran hacer y el terremoto se viene. Eso es un juicio que no hay quien lo impida. Sonríase se puede. Pero el que tiene a Cristo, sonríase tranquilo y digo, yo tengo a Jesús. Jesús es más grande que el terremoto. Alá, lo que Dios le ama. Yo tengo a Jesús. Venga lo que venga. Anuncien lo que anuncien. Venga el terremoto que venga. Venga guerra mundial. No importa lo que venga. El que tiene a Cristo, tranquilo. Alabados a Dios. En Cristo estamos siempre en victoria. Y Él venció por nosotros. Alabados a Dios. Ahora, cuando Juan vio ese terremoto, hace casi dos mil años, en visión, ya el profeta Isaías lo había visto miles de años antes. Dice que eso fue un evento terrible cuando Dios lo anuncia con tanta anticipación. Miles de años antes, profeta Isaías vio el terremoto. Isaías capítulo 24, verso 20. Isaías dijo, porque temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza, porque pesan sobre ella sus pecados. Alabados a Dios. Dice como Juan vio terremotos, vio el terremoto, pero antes vio relámpagos y truenos, mostrándole que ese terremoto es un juicio terrible. Isaías dice, por causa del pecado que pesa sobre la tierra, la tierra va a temblar como borracho. ¿Y qué es eso? No sé si usted ha visto caminar un borracho. Entiende el asunto lo más bien. Que ningún borracho camina balanceado así, con sus pies, donde tiene que ser, no, da un paso para la izquierda y da dos pasos para la derecha y va dando tumbos por donde quiera va caminando. No coordina su movimiento. Y así se va a mover la tierra por la órbita. Cuando ese terremoto le dé ese sacudión terrible que viene. Saltando en la órbita y las ciudades de las naciones cayéndose. Sea bendito el Señor Jesús. Eso viene, no hay quien lo impida. Es por causa del pecado. Es por causa de la maldad que impera en esta tierra. Por causa de la idolatría que es algo abominable al Dios del cielo. Por causa de la hechicería, de la brujería, del que amora a los muertos. Por causa de la prostitución y de los abortos y de la pornografía. Por causa del adulterio. ¡Ay, santo, mi alma te alaba! Y por causa de tanta perversión aquí abajo, viene, viene ese terremoto. No hay quien lo impida. Alabado sea Dios, pero prepárese. Para el encuentro con Jesús que viene antes. ¡Gloria a Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesús! Ahora, por causa del pecado, viene. Y oiga lo que dice la Biblia. Profeta Isaías, capítulo 4, verso 4. La Biblia dice que Dios lava la inmundicia con espíritu de juicio y espíritu de fuego. Que sí que Dios tiene que limpiar esta tierra. ¿Y por qué la tiene que limpiar? Porque Jesucristo viene a establecer un reino de paz aquí. Un reino de victoria, de abundancia, de bendición. Todo está cumplido para ese movimiento glorioso de la venida del Señor. Y Él va a limpiar primero esta tierra bien limpia para después establecer ese reino. ¿Cómo va a poder establecer el Señor un reino de paz ahora en este mundo depravado y corrompido? ¿Cómo está esto aquí abajo? Esto hay guerra en montones de países y rebeliones y escándalos y crímenes por doquiera y asaltos y robos y violaciones. Esto es un escándalo de maldad. Los días de Noé yo creo que fueron un juego de niños y los días de Sodoma al lado de lo que es el mundo actual. Pero van a limpiar esto bien limpio de pecadores y de pecados y de todo. Cuánta inmundicia hay. Pero lo dice la Biblia. Él lava la inmundicia con espíritu de juicio y espíritu de fuego. Eso es lo que viene. Y el terremoto es parte de los juicios. Predicen los científicos que matará a 100 millones de personas. Mire lo que viene. Mi alma te alaba Jesús. Ahora, la Biblia dice algo muy importante en cuanto a esta terrible hecatombe que viene y lo dijo Jesucristo. Juan capítulo 5 verso 24. Jesucristo dice estas palabras y de cierto, de cierto te digo que todo aquel que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió tiene vida eterna y no vendrá juicio sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Alabados y a Dios. ¡Uy la soja! ¡Ve ama! ¡Poveroso Jesús! Por eso hace un ratito en un anticipo le decía que preocúpese aunque venga terremoto sonríase. Aunque venga guerra mundial ríase tranquilo, contento porque el Señor tiene su plan ya con su pueblo y su pueblo no verá su juicio y su pueblo no caerá bajo ese terremoto ni tampoco va a la lluvia de bombas nucleares que va a caer aquí abajo. Nada de eso. Antes de que los juicios caigan José Cristo Jesucristo hará algo que lo prometió lo prometió Bocalipsis capítulo 3 verso 10 él dijo y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra él los librará él los librará oígalo bien te librará oígalo bien te librará te librará te librará si lo aceptas a él y vives para él alamados y a Dios y decir que el juicio no es para el pueblo que está firme en Cristo el juicio es para los pecadores aquí abajo y la isla dice que nunca perecerá el justo con el impío nunca alabro que él vive cuando el juicio cayó sobre Sodoma primero sacaron a Lot para afuera que era el único justo que había y el Sodoma no que no va a ir vivo nadie quemó la ciudad y no quedó nadie pero el único justo que era Lot los ángeles lo sacaron para afuera sonríase que el Señor le ama cuando el juicio cayó ya Lot estaba refugiándose en la ciudad de Sodoma con su familita cuando el juicio del diluvio cayó que acabó con toda la humanidad antes de que el juicio cayera se metió Noé con su familia ocho personas en total en el arca y escapó alabro lo que él vive y como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot dice la Biblia así serán los días del retorno de Jesucristo que antes de que los juicios caben nosotros escaparemos no en arca alabados sea Dios y no hacia Ciudad de Osúa no escaparemos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor alabados sea Dios Cristo viene el fin se acerca si arriegan esos grandes científicos de las Naciones Unidas a predecir que en cualquier momento entre hoy y el fin de este siglo ese terremoto viene y que matará a 100 millones de personas y nosotros los creyentes decimos sí pero primero viene mi Rey alabro que él le ama primero viene mi Salvador que me prometió a mí librarme que me prometió a mí que si yo creo en él no hay juicio para mí ni condenación nada solamente hay vida porque en Cristo hemos pasado de la muerte a la vida alabados sea Dios hay poder Jesucristo ahora el que está aquí oiga con cuidado y qué va a pasar en ese día del terremoto porque Alicia 16 verso 19 el apóstol San Juan vio eso en visión y dice y la gran ciudad fue dividida en tres partes hay una gran ciudad que la va a partir en tres cuál ciudad es esa yo no puedo adivinar ni usted tampoco los adivinos no entran en el reino de los cielos alabro si puede no se puede hacer conjeturas ni interpretaciones privadas de la Biblia porque eso es lo que ha hecho y ha levantado tantas falsas sectas y tantas falsas doctrinas y tantas engaños aquí abajo no la misma escritura tiene que decirnos quién es esa ciudad y si no lo dice pues no sabemos mejor decir que no sé antes que decir un disparate alabro que el Señor le ama pero Juan vio en visión una gran ciudad que fue partida en tres partes por el terremoto y cuál es la gran ciudad bueno la Biblia lo dice Apocalipsis capítulo 11 en el verso 8 la palabra dice que la gran ciudad es la ciudad de Jerusalén donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado alabro que él vive oiga y Jerusalén no es cualquier ciudad es ciudad de Dios es la ciudad que va a ser ciudad capital del mundo en el reinado de Cristo aquí abajo la Biblia la llama hasta la llama hasta Sion Sion terrenal así como hay una Sion allá arriba a Jerusalén le llama Sion aquí abajo le llama la ciudad santa la ciudad del gran rey alabro que el Señor le llama pero con todos esos títulos y todas esas cuestiones cuando este terremoto venga la va a partir en tres porque ahora mismo es una ciudad que está en incredulidad y en esa ciudad crucificaron a Cristo Jesús nuestro Salvador en tres la va a dividir ahora oiga esto si a Jerusalén ciudad de Dios que va a ser la ciudad capital del mundo en el reinado de Cristo la va el terremoto a partir en tres cuanto más a todo el que aquí abajo esté en pecado en ese día terrible juicio que viene pero sonríase aunque usted esté aquí en pecado aunque usted esté aquí perdido aunque usted esté aquí muerto en el pecado sonríase que en esta noche usted viera a Cristo Jesús y se acabó la tragedia se acabó el juicio para usted se acabó el pecado para usted en el segundo que viera a Cristo usted te recibe te perdona te lava con sangre cambia tu vida porque él cambia la vida de los seres humanos religión tiene cualquiera y sigue siendo los mismos perdidos sonríe si al Señor le ama religioso hay montones y siguen en los mismos vicios en los mismos rencores en los mismos odios y robando en el negocio y mintiendo para cualquier cosa perdido y para qué quiere religión el ser humano y sale infierno después pero Cristo Jesús te toma entra en tu corazón te cambia te transforma te hace nueva criatura alabados a Dios te da fuerza fuerza de arriba para que rechaces al pecado y cuando venga el diablo con las tentaciones le diga diablito te equivocaste ahora de creyente ahora no ahora no antes si pero ahora no ahora tengo a Cristo tengo fuerza y autoridad contra ti y lo eche fuera en el nombre de Jesús alabados a Dios ninguna religión puede hacer eso ninguna religión tiene poder pero mi Cristo tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra alabados a Dios y esa autoridad la pasa a los creyentes que se convierten de corazón a Él y viven para Él usted no vaya ahora a decir yo conozco a evangélicos preocúpese evangélicos es cualquiera y estoy no hablando de evangélicos estoy hablando de nuevas criaturas en Cristo Jesús nuevas criaturas en Cristo Jesús evangélicos que dan mal ejemplos se van más ligero a la condenación que nadie oígalo Jesús lo dijo Jesús lo dijo que muchos de los hijos del reino incrédulos y desobedientes serían echados a las tinieblas de afuera y ahí sería el lloro y el grujir de dientes que sí que si un evangélico da mal ejemplo no se vaya al infierno por culpa de Él no Cristo no da mal ejemplo Cristo no miente Cristo no peca Cristo no falla Cristo es fiel Cristo es verdadero murió por usted derramó sangre por usted es todo Dios cuando encarnó aquí abajo en la tierra a morir por todos nosotros a ese a ese en ese confíe a ese conviértase y con ese viva y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús alamado sea Dios sea bendito Señor Jesucristo de noche de victoria que más va a suceder en el terremoto Juan lo vio en visión y dice vi cuando las ciudades de los gentiles se cayeron las grandes ciudades del mundo se desmoronaron ante el terremoto que es un terremoto mundial y Juan lo vio en visión ahora imagínese usted una cosa como esa cuando ese terremoto sacuda toda la tierra y todo el mundo esté temblando y una ciudad como Nueva York con esos edificios gigantes de más de 100 pies ahora no es el Empire de State Building solo hay dos edificios gemelos y en Brooklyn más alto que el Empire de State Building y cuando sacudan esa ciudad y se desmoronen esa multitud de edificios y cubra esa ciudad de Nueva York de fragmentos de cemento y de cuanto están hechas las construcciones ¿cuántos morirán? por eso que los científicos calculan que más de 100 millones de personas aparecerán se haga pedazo de la gran ciudad de Los Ángeles California y Chicago y Illinois y todas esas grandes capitales de este país se desmoronen y las grandes capitales de la tierra porque en Estados Unidos hay ciudades grandes pero no las hay tan grandes como en otros países Ciudad México tiene más de 20 millones de habitantes de una sola ciudad más de 20 millones de habitantes es una ciudad más grande del mundo ahora mismo Ciudad Buenos Aires en Argentina tiene más de 12 millones de habitantes San Pablo en el Brasil calculan que tiene ya como 15 o 16 millones de habitantes miren que clase de ciudades y Juan vio en visión cuando todas esas ciudades se cayeron millares perecerán millares van a saber lo que es juicio por causa del pecado la paga del pecado es muerte pero la tragedia no es que mueran físicamente en esos juicios la tragedia es que están perdidos en el pecado y se van ahí mismo a la condenación esa es la tragedia pero eso no es para usted amigo eso no es para usted eso no es para usted eso no es para nadie que nació aquí abajo Dios no creó al hombre para que se muera Dios no creó al hombre para el pecado y lo creó para la condenación ni lo creó para terremotos ni para el infierno Dios te creó a ti para que seas de él propiedad privada de Dios por los siglos y los siglos te creó a ti para que seas familia familia de él por la eternidad si usted rechaza eso usted es culpable de su perdición pero no es la voluntad de Dios que usted se pierda la voluntad de Dios que usted se salve y la salvación es un don de Dios un regalo de Dios para toda la humanidad oiga de gratis alabro que él vive eso si es increíble usted tiene que pagar hasta por el agua y si no paga se la cortan tiene que pagar por la luz y si no paga se lo cortan tiene que pagar por el gas y si no paga se cae sin comer porque no tiene con qué cocina alabro que él vive y por la salvación que es el único eterno no tiene que pagar un centavo porque Cristo pagó el precio ya completo en la cruz del Calvario y murió por usted y murió por mí y derramó la sangre inocente que limpió el pecado ahora solamente es venir donde él a buscar lo que él tiene para usted la salvación es un regalo de Dios pero ese regalo está en Jesucristo no está en Pedro ni en Juan ni en Santiago ni en María ni en ninguna religión ni está en el dinero ni está en la cultura ni está en ninguna cosa está en Cristo Jesús gloria es a su nombre la isla lo dice Dios nos ha dado vida eterna pero esa vida está en el Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna está en Cristo la tiene que venir a buscar a Cristo y él dijo el que a mí viene no lo echo fuera alamados y a Dios aquí no hay excepción de personas ni prejuicios raciales en este país en todas las épocas había iglesias que son de blanquitos nada más increíble de blanquitos nada más no aceptan un negrito por nada como si Cristo murió por los blanquitos nada más no permiten que entre el negrito pero ellos tampoco van a entrar sonríase el que se arrepiente y acepta a Cristo el Señor lo perdona instantáneamente y no se conforma con perdonar se mete en el corazón del hombre y si el hombre es fiel y lo busca en el corazón lo llena del Espíritu Santo para que el hombre tenga total autoridad contra Satanás y tenga la plena paz y el pleno gozo y el pleno amor del Dios del cielo alabados a Dios por eso es que nosotros cuando venimos a Cristo y lo buscamos de corazón nacemos de nuevo nacemos de Dios nacemos del Espíritu y somos hijos del Dios del cielo herederos del reino eterno ¡Glorias a Dios! esta es su noche aproméchenla no se vaya de aquí sin Cristo por nada antes de que se atarde ¿qué más va a pasar en el terremoto? porque el dice 16 verso 19 dice y la gran Babilonia oiga con cuidado la gran Babilonia fue alcanzada por la ira furiosa del Dios del cielo en ese terremoto la furiosa ira de Dios vino sobre la gran Babilonia bueno y ¿quién es la gran Babilonia? bueno estamos en la misma situación ¿quién lo puede adivinar? porque el adivino no entra yo quiero entrar al lado de lo que él vive usted no lo puede adivinar yo lo puedo hacer conjetura yo lo puedo venir aquí con ah pues yo me imagino que no aquí no hay imaginaciones aquí las cosas son claras precisas y verdades que no tienen alternativa la Biblia dice ¿quién es la gran Babilonia? Apocalipsis 17 verso 9 y verso 18 la isla dice que la gran Babilonia es una ciudad no es un hombre ni es una mujer es una gran ciudad que oiga lo que dice la Biblia que se asienta sobre siete montes y que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra eso es inconfundible cuando yo estaba en el mundo más perdido que el diablo sonríe si el Dios le ama vi una película que se llamaba las siete colinas de Roma alabra si puede después cuando me convertí y entré en el estudio de la palabra me encontré que hay una ciudad que se asienta está posada sobre siete colinas siete montes y esa ciudad también ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra y la única ciudad actualmente existente que tuvo imperio sobre todos los reyes de la tierra es la ciudad de Roma que era la capital del mundo en el Dios Imperio Romano que fue el último imperio mundial que existió alabra lo que se puede y se asienta sobre siete colinas y fue ciudad capital de todo el mundo Roma en primera de Pedro capítulo 5 verso 13 el apóstol Pedro le llama Babilonia a Roma por la maldad que siempre ha existido en esa ciudad es decir que no es con adivinanza es con la Biblia el mismo que escribió la Biblia en Apocalipsis la escribió en todos los demás libros y eres el único que puede decirnos lo que quiere decir cada cosa que si con una escritura es la que le dice a usted lo que quiere decir otra escritura esa es una de las formas de interpretación correcta de la Biblia ahí no hay falla porque el autor de la Biblia el autor no se equivoca sea bendito el señor pero el juicio más terrible que jamás se ha visto va a caer sobre Roma en el día del terremoto dice que Dios le dará a beber de la copa de la ira furiosa del Dios del cielo a Jerusalén la va a partir en tres y esa ciudad de Dios y a Roma la va a desaparecer porque el Ic 18 dice que solamente quedará un humo de recuerdo de la gran Babilonia mi alma te alaba Jesús pero sonríase que nuestra fe no está en Roma nuestra fe está en Cristo Jesús el Hijo de Dios y ese no hay quien lo pueda desaparecer porque ese es el creador del universo y ese es el que viene el que viene a establecer aquí un reino de paz de abundancia de bendición con el pueblo que le sirve a él de corazón ¿cuántos son de Cristo? ¿cuántos están atrás de levantar la mano y decir yo soy tuyo yo, yo ábrelo que con la boca hablamos para salud con la boca que confesamos nuestra victoria de la abundancia del corazón habla la boca levante esa mano y diga yo soy tuyo yo, yo soy tuyo yo soy tuyo ayúdame a ser tuyo más profundamente ayúdame a acercarme a esconderme más en ti alabados y a Dios ¡ay! ¡poder Jesucristo! ¡benditos al Señor Jesús! mi alma te alaba Jesús viene ese terremoto eso no hay quien le impide ese juicio por el pecado es uno de los juicios terribles que viene acompañando la tercera guerra mundial y los demás juicios que vienen pero antes prometió el Señor a su pueblo que nos levantará de esta tierra nos desaparecerá de esta tierra y nos refugiará en las mansiones del reino celestial ¿cuántos van para allá? ¿cuántos tienen casa allá arriba? hay quienes tienen mansiones aquí abajo pero no tienen una choza allá arriba alabes lo que él vive no tienen ni una barraca de esa de pasar tormenta mi alma te alaba Jesús y hay aquí abajo quien no tiene prácticamente gran propiedad apenas un apartamentito que lo paga trabajosamente pero está firme en Cristo y siente ríos de agua viva que corren por su ser y está lavado con sangre y cuando usted mire para arriba diga bueno Señor no tengo mucho aquí pero que casota tengo allá arriba que palacio tengo allá ven pronto Jesús dígale ven Jesús ven ya avanza Jesús ven alabado hacia Dios todo está cumplido Cristo viene el fin se acerca pronto será tarde millares perecerán pero los de Dios escaparemos hacia el reino celestial arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor que maravilla que sí que lo que parece una tragedia terrible y lo que parece algo tan trágico tan horroroso es una bendición gigante para el pueblo de Dios porque antes que el terremoto sacude a las naciones nosotros volamos para el cielo y cuando los grandes científicos dicen viene ese terremoto la tierra está fallando pronto hay una falla gigante se van a caer la ciudad de nosotros nosotros reímos y decimos estamos a punto de volar alabe lo que él vive estamos a punto de desaparecernos de esta tierra todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo amigo usted está aquí porque Dios lo ama oígalo amigo Dios te ama oígalo amigo el rey de reyes señor de señores el rey del cielo te ama murió por ti derramó sangre por ti te trajo aquí a salvarte en esta noche te trajo aquí para que seas partícipe de su vida alamado sea Dios él lo dijo él lo dijo por cuanto yo vivo vosotros también viviréis alamado sea Dios esta es su noche a provincia de Jesucristo que es el único que tiene vida para la pobre humanidad bendito sea el señor Jesús hay poder Jesucristo ahora que más va a pasar en el terremoto oiga con cuidado dice la biblia porque dice 16 verso 20 Juan vio dice y vi que desaparecieron las islas y no hubo más montaña que clase de terremoto las islas yo predico esto y el corazón se me quiere salir del pecho porque Puerto Rico es una isla y de las más pequeñitas rodeada por los océanos por todos lados que cuando se levanten esas montañas de agua bajo el sacudimiento de esta tierra las islas las va a cubrir las va a tapar se las va a tragar al mar y Puerto Rico va a ser una de ellas yo le doy a Dios que me da dolor tener que decir eso pero yo no voy a estar allí alabro que el señor le ama y en mi país predicamos diariamente y ahora con la cadera de televisión tenemos un programa de 12 del mediodía a una de la tarde en vivo predicando al pueblo todas estas cosas que están a punto a acontecer llevando voz de alerta el que no escape porque no quiere porque el programa cubre el país completo en una cadena como de 26 emisoras de radio y televisión quiere decir que el que no quiere usted será el culpable pero el que quiere los brazos de Jesús están abiertos y el señor te dice ven hijo mío dame hoy tu corazón dice el señor ven ¿alguno tiene sed? venga Cristo y beba beba gratis en esta noche beba gratis que el agua de la vida que solamente puede darla Jesucristo nuestro salvador nadie más tiene agua de vida solamente el rey al amado sea su nombre hey pobre Jesús amigo amado usted tiene que entender algo claro usted no está aquí por casualidad usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo aquí en esta noche a salvarlo usted está aquí porque esta es la noche de Dios para usted aprovechela no permita que el momento de Dios pase de largo cuando Dios lo trae a darle la vida que Cristo compró en la cruz para usted porque si usted permite que pase de largo el momento de Dios puede que no te vuelva a llamar jamás oiganlo bien como fue en los días de Lot así sería ahora y en los días de Lot cuando los ángeles renunciaron a Lot el juicio que venía lo mandaron a casa de los yernos para que los avisara dos varones desposados con las hijas de Lot y cuando Lot llegó a casa de los yernos le dijo Dios va a destruir la ciudad escapen se echaron a reír eso es una broma tuya Lot no era ninguna broma era el juicio que venía contra Sodoma y no se movieron y al otro día le dieron como estopa en Sodoma cuando el fuego cayó Dios le dio oportunidad de escapar y como fue en los días de Lot así será ahora le dio una oportunidad una no le dio ninguna otra y en esta noche le está dando una oportunidad a todo el que está aquí que está perdido diciéndole viene juicio viene terremoto hasta los científicos lo anuncian anámenlo viene guerra mundial lo anuncian todos los expertos de las naciones que la guerra mundial viene y ellos están seguros que no pase este siglo sin que ocurra millares de perecerán pero si usted perece porque quiere porque le estamos gritando en esta noche Cristo te ama Cristo te va a salvar Cristo no va a fallar en darte la vida porque Él lo dijo de cierto de cierto te digo que todo el que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió tiene vida eterna no vendrá juicio sino que ya ha pasado de la muerte a la vida alabado sea Dios el que se pierda porque quiere todo lo que está en el infierno ahora mismo quemándose allá abajo no hay uno que le puede echar la culpa a Dios tienen que reconocer aún el fuego que están ahí abajo ardiendo Dios me dio oportunidades el irresponsable fui yo que no quise creer que no quise obedecer que lo dejé para otro día y antes de que el otro día llegara me mató un carro un accidente me hice pedazo me mató un criminal me mató el SIDA sonríe si el Señor le ama y me perdí quiere decir que cuando Dios Dios nos llama mire el inteligente corre hacia él y la Biblia lo dice que el avisado el avisado el que se le avisa el que se le da voz de alerta el avisado ve el mal y se esconde otra palabra el que es inteligente y sabio cuando le avisan del mal que viene corre y se esconde sonríe el Señor le ama el necio no obedece y el mal lo alcanza y lo destruye y estamos avisando del mal que viene respaldado por la Biblia que es lo grande y lo infalible pero también respaldado hasta por la ciencia viene terremoto mundial millares perecerán viene guerra mundial millares perecerán aquí abajo y se perderán para siempre pero si usted viene a Cristo Cristo lo levantará hacia el cielo antes de que la guerra ocurra antes de que venga el terrible terremoto Cristo nos levantará Él lo prometió Él lo dijo vendré y os tomaré a mí mismo a fin de que donde yo esté ustedes también estén al amados y a Dios eso es palabra de Dios para usted no se vaya sin Cristo por nada y desaparecerán las islas y no habrá más montaña que terremoto una aplanadora va a aplanar la tierra acabó con todos los montes mi alma te alaba Jesús y desapareció las islas pero que más dice la Biblia dice algo más que eso sí que los científicos no lo saben está muy lejos para que ellos lo puedan descubrir porque elisis 16 verso 21 dice y Juan lo vio en visión dice y vi que cayó granizo sobre la tierra una plaga tan grande de granizo del peso del peso de un talento y fue tan terrible la plaga del granizo que la gente blasfemaba el nombre de Dios a causa del aguacero de granizo porque la plaga fue sumamente grande pero mire lo que Juan vio que las partículas de granizo eran del peso del peso de un talento y que es eso del peso de un talento es una unidad de peso judía que equivale a 21 kilos y 21 kilos equivale a 46 libras mire que clase de peñasco va a tirar el papá de arriba para abajo alabra que se le ama está en la cabeza rajada aquí que va a ser orilla mi alma te alaba Jesús hermano es la ira de Dios lo que estará cayendo es la ira del cordero por el pecado como se sentirá Dios que envía a su propio hijo a morir aquí abajo por todos nosotros y permite que lo insulten que lo golpeen que lo abofeteen que lo maten que derrame su sangre inocente y bañe el madero del gólgota con sangre redentora y que ahora la gente le dé la espalda y por cualquier basura terrena no quieran cuenta con Jesucristo han encontrado poca cosa la sangre vertida por el hijo de Dios en la cruz el sacrificio expiatorio del que no tenía que morir porque él nunca pecó pero tú sí pecaste y yo también y él vino a morir por ti por mí para librarnos a nosotros de condenación de muerte la paga del pecado es muerte la paga del pecado es eterno tormento la paga del pecado es condenación la paga del pecado es muerte primera el infierno y muerte segura lago de fuego esa es la paga del pecado pero el regalo de Dios oígalo el regalo de Dios la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro en Cristo está la vida no permita que un diablo derrotado mentiroso asqueroso se lo lleve a usted hacia la condenación cuando mi Cristo se lo quiere llevar hacia el reino de los cielos déjese llevar por Jesús que tiene perfume de vida al amado sea Dios sea bendito el Señor Jesucristo esta noche de puerta abierta para Dios entre y corre y escóndase el avisado del mal y se esconde viene terremoto viene guerra mundial donde se va a esconder escóndase en Cristo Jesús el hijo de Dios ese es el escondite de Dios ese es el arca del siglo XX alabro que el Señor le ama ese es el arca de esta dispensación de la gracia el que se esconde en Cristo tiene a Dios aquí no tiene a Dios nadie aunque tenga 20 religiones si no se esconde en Cristo el que lo dice la Biblia lo dice la Biblia Colosense capítulo 3 verso 2 dice oíganlo con cuidado pensad pensad en las cosas de arriba no en las de la tierra porque si habéis muerto al pecado estáis escondidos con Cristo en Dios mire que lindo que el que está muerto al pecado se escondió en Cristo el pecador está afuera pero en cuanto acepta a Cristo de corazón se mete dentro del Señor y ahí queda muerto al pecado pero vivo para Dios sonríese al Señor le ama esta es su noche aprovechela no lo deje para mañana mañana es la última noche de la campaña y si de aquí a mañana logra el diablo cortar su vida terrenal y se va la condenación ¿de qué le vale entonces? no, esta es la noche es aquí ahora tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación alabados a Dios hay que aprovechar el momento de Dios si el momento de Dios pasa de largo no se sabe lo que puede ocurrir después bendito sea el Señor Jesucristo una campaña aquí en este país en la ciudad de Filadelfia hace unos cuantos años estábamos predicando en un auditorio allá en esa ciudad y esa noche cuando yo estaba haciendo el llamado a las almas para la salvación de las almas había un joven sentado en la parte de atrás que estaba oyendo había oído todo el mensaje que Dios el llamado dije no se vaya nadie sin Cristo que a lo mejor hay gente ahí que van a recibir su última oportunidad y no van a recibir otra jamás corra para acá y salve si es campe y el joven se puso en pie y se fue alguien le dijo no se vaya que a lo mejor usted es uno de esos se fue salió afuera entró en un cabaret donde él iba a menudo tenía amistades pervertidas allí se entretenía con ellos allí hace un rato y se formó un escándalo y hubo tiros y lo agarró una bala y lo mató se fue al infierno aquella noche joven y era joven a lo mejor estaba pensando que tengo muchos años que vivir no sabe nadie aquí si le quedan 10 minutos de vida a usted ahora mismo no sabe nadie aquí cuánto más tiene que vivir en la república dominicana cuando esta hermana que tuvo la experiencia de 5 días en el cielo y en el infierno fue a predicar le predicó un joven que se llamaba Alejandro jovencito joven venga Cristo se le rió en la cara que 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 sea algún tonto tengo muchos años para vivir y quiero gozarme aquí ir a Cristo y ver esa esclavitud que ustedes dan esclavitud cuando tenemos el gozo y la paz que sobrepujan todo entendimiento señor reprenda al diablo charlatán mentiroso al amado sea Dios esa esclavitud no hay nadie que tenga el gozo y la paz que tenemos los que tenemos a Cristo Jesús eso está metido por dentro esa es la paz del cielo es el reino de los cielos que ya está dentro de nosotros al amado sea Dios miren los que nos gozamos el mundo a toda plenitud como lo gocé yo por 35 años sabemos ahora lo que es tener a Cristo en el corazón sabemos lo que es este gozo de Dios lo que es esta bendición esta alegría esta felicidad esta seguridad que no nos da el tiempo para hacer lo que queremos hacer para el Señor alábalo alábalo que Él vive ay Samaya pero aquel joven engañado por el diablo que quiere engañar toda la juventud y a todo el mundo no mire que yo que soy tan joven yo voy a gozar mi vida y la hermana llena de amor joven venga a Cristo usted no sabe si mañana se muere que mañana joven y fuerte como yo estoy la hermana no pudo predicarle más se fue triste a los pocos días lo mataron en la República Dominicana y cuando la hermana Bernarda Dios la sacó del cuerpo y la llevó al infierno cuando entró al infierno y vio aquella cosa terrible de gente ardiendo en fuego y gritando y quemidos y lamentos ahí estaba ese muchacho y cuando la vio le sacó un grito ay mujer porque yo le creía a usted ahora no tengo oportunidad ahora si es verdad que ya para mí no hay esperanza y ardía en fuego en ese lugar sonríase que el Señor le ama es que se pierde porque quiere el que viene a Cristo lo recibe con alegría Él murió por usted Él le ama más a usted que nadie ni papá ni mamá más juntos le ama a usted como Cristo le ama alamado sea Dios Cristo dio su vida por todos nosotros y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó el trono de gloria allá a la diesta del Padre y descendió aquí abajo y se hizo carne un cuerpo como el suyo y el mío y se dejó matar por todos nosotros porque la paga del pecado es muerte y usted pecó y yo pequé una sentencia de muerte estaba sobre nosotros nos hubiera huido al infierno todo pero Él murió por nosotros Él murió en nuestro lugar Él llevó sobre su propio cuerpo el pecado suyo y el mío y usted no tiene que perderse en cuanto usted viene a Cristo le dice yo sé que tuviste tu vida por mí que tú llevaste mi pecado yo creo en ti ahí mismo la sangre de Cristo te limpia de pecado ahí mismo usted queda justificado por la fe en ese Cristo y tiene paz con Dios queda reconciliado con el Dios del cielo alamado sea Dios esta es noche de victoria no se vaya sin Cristo por nada y en el día del terremoto aparte del terremoto terrible va a caer ese aguacero y granizo oiga del peso de un talento cada partícula pesa como 46 libras 21 kilos yo he visto un montón de aguacero y granizo especialmente vi uno aquí cerca de aquí en la ciudad de Bridgeport la primera vez que predicamos en esa ciudad y estábamos nosotros por casualidad en la calle en un volvago cuando ese aguacero y granizo ahí sube caía sobre los cristales del carrito parecía que iba a ser pedazos y nosotros clamando adiós Señor no puede ser nada y para el frente pero mire las partículas eran de este tamaño el extremo un dedo vi otro aguacero y granizo en México una ciudad de México se llama Nezahualcoyo suburbio de la ciudad se nos metía hasta por las ventanas de las casas un aguacero terrible y granizo de así del extremo de un dedito caía en el azar y los veíamos las otras partículas pero el que viene ahora cada partícula de un peso de 21 kilos 46 libras van a ser pedazos de esta tierra mi alma te alaba Jesús van a ser pedazos de esta tierra ahora oiga esta pregunta y de donde va a sacar papá tanta piedra para tirar para acá abajo es un aguacero de granizo mundial caerá sobre toda la tierra toda la tierra hará pedazos los árboles los edificios las casas lo que se le escape al terremoto ese aguacero lo va a deshacer ¿cuántos alaban al señor? ¿cuántos alaban al señor? ¿cuántos alaban? ¡bemíntose a Dios! ¡alábalo que él vive! ¡poderoso Jesús! ¡ay, pobre Jesucristo! oiga bien ¿de dónde va a sacar papá tanta piedra para tirar? bueno, está en la Biblia está en la Biblia en el libro de Job capítulo 38 verso 22 te explica eso claro y el libro dice así dice ¿has visto tú acaso los depósitos de la nieve? oiga primero eso es un anticipo quiere decir que Dios tiene depósitos de nieve allá arriba y la ciencia explica con mira explicaciones científicas cómo cae la nieve y la nieve que cuando el papá abre los depósitos las tira para abajo cayó eso todo sonríese que el Señor le ama pero dice ¿y has visto tú acaso los almacenes de granizo que yo he guardado para el día de la batalla y del combate? almacenes de granizo allá en lo profundo allá arriba y van a abrir los almacenes y se los van a lanzar sobre la tierra todo esto y el terremoto sacudiendo la tierra y el aguacero de caízo cayendo son eventos simultáneos millares perecerán pero si usted perece porque usted quiere porque usted tiene un poderoso salvador que es Cristo el Señor que está aquí en esta noche que está al lado suyo ahí pegadito de usted por medio de la persona del Espíritu Santo dándole a usted la oportunidad gigante de escapar si no escapa porque no quiere Noé Noé le predicó por años a aquella generación torcida y depravada que venía un diluvio que el arca que él construía era para que escaparan todos ellos y no creyeron y cuando llegó el día del diluvio y Noé llegó frente a la puerta para entrar y refugiarse Dios lo dejó siete días óigalo siete días frente a la puerta del arca predicando los últimos mensajes mire viene el diluvio el arca está terminada ahí cabemos todos y llegaron los animales en pareja de dos en dos leones y tigres y pumas salvajes y panteras negras salvajes y todos esos animales terribles y los elefantes también con todo y trompa a la de los que se le ama y llegó cuando animal había en parejita mansititos como ovejas todo el mundo y oiga esto que ahí estaba el león y al lado del león estaba la ovejita y la cabrita y el colegito y el león ni los miraba y por qué el león de oriu que tenía ahora para la puerta del arca al lado lo que se le ama porque esos animales no tienen la inteligencia nuestra no tienen razonamiento como nosotros pero hay un instinto de dios que los guía hay que inteligente es el mono el mono no es inteligente ni la mona tampoco el inteligente es el dios del cielo que los guía y le pone instinto para que se muevan en cierta forma que parecen ser inteligencia pero no eso es de arriba al lado del lugar vive eso es de arriba los científicos dicen el instinto el instinto papá al lado del que se le ama que mueve las aves migratorias kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia sin radar ni nada de eso sonríase que el señor le ama y llegan al lugar y cuando llega el verano vuelven para atrás kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia y llegan a otro lugar y cómo se explica eso el dios que predicamos aquí en esta noche que mueve tu universo en tal forma que la gente pueda entender que él existe que él es real muestra su gloria y montones están cerrados que no entienden siempre están cerrados por el pecado el pecado si es al hombre mi alma te alaba Jesús pero en esta noche hay alguien aquí que se mueve aquí alguien aquí que está abriendo está abriendo la inteligencia todo el que está ahí para que entiendan y se salven esta noche y escapen esta noche están quitando las vendas que Satanás pone para que la gente no vea la cruz y el sacrificio de Cristo y en esta noche están rompiendo las vendas se mueven ángeles ahí quitando vendas se mueve el Espíritu de Dios ahí rompiendo vendas se mueve el Espíritu de Dios ahí tocando los corazones se mueve el Dios del cielo ahí porque él es amor él es misericordia y quiere que usted se salve ¡Uy! ¡Samaya! ¡Saba! quiere que usted se salve y esta es su noche esto es momento de Dios momento especial de Dios para usted ¡Aprovechenlo! que pronto será tarde benditos al Señor y oiga esto con cuidado y terminamos desde que comenzó este siglo XX Dios comenzó a avisar a la humanidad del juicio que viene por terremoto y en el 1908 apenas empezando el siglo hubo un terremoto en Italia la ciudad de Messina que mató 75 mil personas y en el siglo XX en el 1920 este siglo XX 1920 hubo un terremoto en la ciudad de Kansu en China que mató 180 mil personas es quizás el más grande que ha ocurrido en este siglo después en el 1923 hizo otro terremoto en la capital de Japón en Tokio y mató 143 mil personas y han hecho terremotos tremendos y grandes aquí en este país San Francisco, California otros lugares y han hecho terremotos en cuanto lugar hay de sur Centroamérica yo fui a predicar una vez ya hace unos cuantos años por ahí por el 78 a Guatemala y cuando llegué a la ciudad me contaban los hermanos el terremoto terrible que había arrasado la ciudad capital ciudad Guatemala y me contaban ellos y me decían hasta montones evangélicos perdieron las casas por eso que hay que vivir bien agarrado de Dios no basta con ser evangélico ni basta que ser con este costal hay que estar agarrado de Dios hay que estar escondido en Cristo viviendo en santidad con una vida de oración ahí programada firme para que venga lo que venga usted se ha librado porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y les defiende al amados y a Dios enviaré a los ángeles para que te cuide en todos tus caminos gloria hacia Dios pero algunos son evangélicos pero no son cristianos a la delusión le ama no basta con ser evangélicos hay que ser un discípulo de Jesús hay que vivir la palabra que está ahí en la Biblia hay que estar hay que estar secreto de librarse uno de lo que venga y Dios protege y cuida a su pueblo bendito sea el Señor y han hecho terremoto en todos esos lugares pero fuimos a predicar a Perú y encontramos la ciudad de Chimbote que parte de la ciudad quedó un día después del terremoto y usted pasa por las calles y ve las casas allá abajo y dice ¿qué estilo de construcción es esta? pero no, no es el terremoto que hizo la gente viviendo un metro más abajo de la calle al lado lo que se le llama y cuando fuimos a predicar a Nicaragua cuando yo ascendí en el avión hacia la capital ciudad a Managua vi que en la ciudad no había un edificio ni uno yo dije ¿pero qué es esto? esta es la única ciudad que no hay edificio cuando pregunté abajo a los hermanos me dijeron hermano fue que aquí hubiese un terremoto que arrasó la ciudad y el gobierno anterior no reconstruyó nada y la gente construyeron su casita para los lados la ciudad se extendió gigantescamente pero sin edificio el edificio tumbó todo el terremoto pero eso tiene un mire una enseñanza terrible increíble y yo ya lo con cuidado que Dios es nosotros un Dios de amor y misericordia pero también el fuego consumidor con los irreverentes y gente que están aquí abajo que se creen que Dios es un muñeco de lo que se carga el hombre cuando ese terremoto arrasó la ciudad días antes anunciaron en los periódicos como una gran hazaña que iban a inaugurar un modernísimo y gigantesco cabaret donde lo iban a inaugurar bailando desnudos oiga eso que la gente se cree que el Dios de nosotros se puede abusar de él y que eso es lo más tranquilo mire que clase de perversión lo anunciaron en los periódicos y los periódicos se atreven a pasar y anunciaron una vulgaridad tan satánica como esa que iban a inaugurar el cabaret bailando desnudo y un día antes de la inauguración del satánico cabaret vino el terremoto y ajasó la ciudad se fueron se fueron al infierno y ahí no hay baile sonríe se le acabó el baile para siempre están ardiendo en fuego ahora mismo allá abajo no hermano nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia pero es un Dios de justicia y es fuego consumidor con los irreverentes y con los burlones y con la gente que se cree que va a abusar de las cosas de Dios y pervertir a los demás tarde o temprano nos alcanza la ira de Dios hizo pedazo de la ciudad y a todos aquellos un montón de gente pervertida sea bendito Señor Jesucristo pero todos esos terremotos son un juego de niños al lado del que viene ahora ahora Juan lo vio en visión y hubo relámpagos y voces y truenos y ocurrió un terrible terremoto tan grande como nunca antes se ha visto desde que hay hombres sobre la tierra así fue de grande ese poderoso terremoto ese viene pero en esta noche damos voz de alerta voz de alerta a este pueblo voz de advertencia viene el terremoto viene la guerra mundial millares perecerán pero usted no perezca usted no perezca Cristo le dice de cierto de cierto te digo que todo aquel que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió tiene vida eterna y no vendrá juicio sino que ya ha pasado de la muerte a la vida vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo mire al Señor padre predicado tu palabra tu palabra es la única verdad en este mundo impío te pido ten misericordia en esta noche de todo este pueblo que escuchar especialmente toda vida que está aquí que no es salva todo el que está aquí que no te ha aceptado ten compasión de ellos sálvalos en esta noche que ni una sola vida padre ni uno solo que está aquí perdido en el pecado se vaya a ir de aquí sin salvación yo me concerto con tus siervos que están aquí a mi lado padre siervos y siervas aquí a mi lado me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote que salves en esta noche todo el que está ahí que está perdido que ni uno solo padre pero ni uno se vaya a ir de aquí sin salvación ten compasión de esa vida nos concertamos nosotros nos ponemos de acuerdo en esto y acuérdate padre bueno que tú nos prometiste que si dos se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran sobre la tierra lo recibirán de nuestro padre celestial y nos amparamos en esa palabra por eso creemos que tú salvas aquí en esta noche todo el que está ahí que está perdido lo creemos estamos seguros de eso y la gloria te la vamos a dar solamente a ti padre y ahora mismo padre reprendo todo espíritu del diablo que liga vidas que han oído la palabra rompo el yugo satánico que oprime las almas en el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra pido y creo estoy seguro que lo hemos recibido amén bendecidos a Dios ¿cuántos alaban al Señor con libertad? no se oyó ¿cuántos alaban con libertad? ay pobre Jesús precioso es el Señor amén vamos a estar bien atentos todos los hermanitos y los amados amigos que están con nosotros bien bien atentos y cada persona cada persona que está ahí póngase en comunión especial con Dios mientras cada persona está en comunión especial con el Señor yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra y en esta noche quiere aceptar este Cristo maravilloso para que Él le perdone le salve y le libre para siempre de condenación todos los que quieren aceptar este Cristo único y verdadero yo quiero orar por ustedes bien en breve esta oración de fe para que Él le perdone le salve y le libre de condenación fíjense que primero atendemos lo eterno lo que va a permanecer para siempre luego lo demás viene también pero primero lo eterno por eso todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso quiero orar por ustedes bien en breve para que Él les perdone y les salve en esta noche todos los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero inmediatamente orar por ti Jesús te llama Dios bendiga las manos que se levantan allá al frente levantan allá al frente y Dios bendiga a este varón que pasa por este ladito damos gracias a Dios por él y manos que se levantan acá al frente Dios bendiga esas manos que se levantan mi alma te alaba Jesús bendito sea el Señor Jesucristo manos que se levantan acá en este lado Dios te bendiga varón y Dios bendiga las manos que se levantan acá en este ladito manos levantadas allá gloria a Dios y manos levantadas aquí en este grupo que está aquí entre los enfermos damos gracias al Señor por cada vida que levanta su mano para aceptar a Jesucristo en esta noche amén vamos a orar bien en breve Dios te bendiga vamos a orar bien en breve por todos los que van a aceptar a Cristo de corazón bien en breve para los hermanos oigan bien los hermanos todos los hermanitos que tienen su iglesia su pastor que ya aceptaron a Cristo entiendan claro los hermanos que este primer llamado ahora es para salvación del alma para todos los amigos que de todo corazón quieren aceptar a Cristo porque ellos quieren salvarse los hermanos ningún hermano que ya usted sabe que tiene salvación vaya a pasar al frente el llamado para los queridos amigos que van a aceptar a Cristo o para personas que se habían apartado se habían apartado y quieren volver al Señor de nuevo que Dios los está llamando por supuesto por lo tanto todos los hermanos comiencen los hermanos a orar ahí donde usted está hermano comienza a orar clamando hermano clamando de todo corazón para que Dios salve y no se vaya a ir nadie sin Cristo de aquí en esta noche los hermanos comiencen un clamor gigante a favor de las almas que aún no han aceptado al Señor y los pastores me ayudan con oración profunda violenta contra todo poder satánico que quiera impedir amén vamos a orar por los que van a aceptar a Jesucristo Dios bendiga el grupo que ya ha pasado al frente damos gracias a Dios por ellos amén pero todo el que está allá todo el que está allá que está sentado allá avance venga a Cristo y sálvese todo el que está allá en el grupo allá en el público no se vaya sin Cristo todo el que está allá acepte a Cristo y venga al Señor por favor alguno de los viernes levanten la soga donde está baja amén los que pasaron al frente entiendan claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo Dios bendiga al caballero que pasa número 50 de este último llamado ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿cuántos dan gloria a Dios? alábelo hermano alábelo alábelo hermano alábelo que aquí el que tiene que dirigir es el Espíritu de Dios mientras él se mueva nosotros nos movemos con él alábelo que él vive porque él es el que sabe la necesidad de tantas vidas amén los que pasaron al frente entiendan claro en el instante que usted lo acepta así públicamente y lo hace de corazón instantáneamente el Señor lo perdona y su sangre limpia el más mínimo pecado oiga bien se cumple lo que dice la Biblia usted pasa de la muerte a la vida ¿cuántos de los que han pasado cuántos de los que han pasado aceptan a Jesucristo ahora de todo corazón como único y suficiente Salvador levanten la mano alta a los que la aceptan de corazón levanten la mano alta y mantenga la levantada que yo voy a orar por ustedes ahora mismo oración por vuestra salvación Dios bendiga el joven que pasa número 51 bendito sea Dios damos gloria a Dios mantienen la mano levantada que voy a orar con ustedes en unos segundos ahora todo el pueblo grande que está allá comience a orarme a favor de este grupo que está aquí con las manos levantadas todo ese pueblo grande que está allá afuera clamando por ellos acuerda ese hermano que cada uno de ellos vale más para Dios que todos los cielos que nos rodean ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios para ser de Dios hermano ponga el corazón en esta oración para que ellos perseveren hasta el fin los pastores me ayudan con oración muy especial a favor de estas vidas para que perseveren en vuestras iglesias hermano bendito sea el Señor amén los que están al frente vamos a orar conmigo mantienen la mano levantada y repitan en voz bien alta Dios bendiga el varón que pasa ahora número 52 y Dios bendiga el joven que pasa por aquí por el frente 53 ¿cuántos alaban al Señor? damos gracias a Dios damos gracias a Dios amén los que están al frente vamos a orar conmigo mantienen la mano levantada y en voz bien alta repiten conmigo la oración por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados he pecado contra ti pero me arrepiento perdóname Jesús entre en mi corazón cambia mi vida ayúdame ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno y que sea lleno del Espíritu Santo gracias a Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre limpió mis pecados amén gloria sea a Dios Dios bendiga la mita que pasó ahora en este momento el Señor te recibe con alegría mujer gloria sea a Dios cuantos han gloria a Dios por este grupo tan hermoso Dios bendiga pasó por este lado damos gracias a Dios ay pobre Jesucristo bendito sea Dios hace 7 años que yo estaba padeciendo de la espalda y a mi me han hecho tanto estudio me han puesto inyección en la espina dorsal entonces hace como un mes que me hicieron un estudio especial debido al dolor tan fuerte entonces salí que tenía un disco fuera de la espina dorsal entonces fui al doctor el miércoles la semana pasada me dijo que yo estaba bastante bien como yo caminar yo no podía ni caminar ni doblarme y yo sufría mucho porque estaba paralítica de aquí para abajo entonces mi esposo me tenía que estar llevando y cuando yo iba al hospital me buscaba una silla de ruedas o si no la camilla para llevarme hacia el hospital yo he ido a cuatro campañas yo vivo en Clastonbury yo fui a la de Hartford y vine aquí porque yo fui sanada y hoy fui a la iglesia yo le sirvo al templo fe la pastora Julie Ramirez y soy cristiana y yo sé que estoy sanada porque no me da el dolor ni camino bien y hoy fui a la iglesia y los dos todos hermanos se quedaron maravillosos conmigo hermanita ¿qué noche se sanó? el jueves que yo fui a la campaña del parque la última noche de campaña en Hartford y me mojé también que fue el martes que estuve allí hasta lo último con mi esposo que lindo fíjese bien ¿qué sintió esa noche cuando oramos? yo sentí yo me caí como que entonces me sentí como que me estaban hincando espina dosal como espileres porque me dio el doctor me dijo si no terapia una inyección si no lo último iba a ser una operación yo le dije que no porque yo era cristiana yo tenía una fe en el Señor que me iba a sanar y ahora me puedo doblar y puedo caminar y todo que bueno doblece y toque esos zapatos ahora si oiga que lindo el Señor cuánto nos gozamos hermana contento con una bendición tan hermosa como la que Dios le ha dado imagino que todos en su iglesia estarían contentos la iglesia me puso bien contenta porque yo pude caminar bastante yo guiaba con una almohada y con un cojín viendo televisión y tengo siempre tengo este cuerpo tengo que estar derecha por el disco hoy me van a operar bueno lo operaron el jueves allá en la campaña el cirujano más grande que jamás ha existido cuántas han glorio a Dios ¿quién fue? Cristo ¿quién fue? Cristo la gloria de Dios levanté las manos y déle gracias al Señor gracias a la paz líder para siempre por tu palabra chive el poder de Dios chive el Espíritu Santo y fuego dé libertad al poder dé libertad al poder hermana dé libertad al poder ¡eh! Samaya sujaba dé libertad al poder que es maravilloso ahora puede caminar se puede doblar y puede ser movida por el poder de Dios también estamos contentos hermanita con su bendición Dios te bendiga cuánto nos gozamos con tu bendición mira le damos gloria a Dios vamos a orar los pastores me ayudan con su fe y con su clamor siervos y siervas de Dios en este lado todos los hermanitos que están en nuestros medios acuérdense hermanos todos ustedes que tienen el Espíritu Santo todo Dios está dentro de ustedes hable con todo el corazón que nos comience a hablar ahora la victoria de estas vidas al Señor y reprenda hermano y ate los demonios échelos fuera vamos a orar todo el mundo orando Padre bueno creo en ti poderoso eres tú en batalla en ti es que está mi confianza y estoy seguro que tú estás aquí en nuestros medios no permita que se vaya nadie sin sanidad tú eres Dios de amor y misericordia acuérdate de aquella ocasión gloriosa cuando tú escabas en casa de Pedro que la Biblia dice que sanaste sanaste todos los enfermos y echaba fuera los demonios con tu palabra yo voy a usar tu palabra tú no has cambiado sana no me dejes uno solo sin sanar no dejes uno solo Padre tócalos que veamos tu gloria aquí en esta noche veamos tu gloria ahora mismo Padre ahora mismo Padre para gloria tuya para gloria tuya y por el poder de Jesucristo ahora mismo Padre bueno para gloria tuya digo Padre creyendo que por su llaga fuisteis enero recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra creale tejidos nuevos por esa palabra crea ahora mismo todo lo que falta por esa palabra ahora mismo ahora mismo tócalo arranca desde ahí todos los síntomas que quede sana que tu nombre sea glorificado sánalo para gloria tuya gracias esa palabra es medicina derramo esa medicina sobre ello derramo esa medicina sobre cada cuerpo enfermo derramo esa medicina sobre cada vida con una u otra Dios mío afección en el nombre de Jesús fue hecho Padre lo creo fue hecho Padre lo creo la gloria es para ti benditos a Dios la gloria es para ti Padre al amado sea Dios en mi nombre echarán fuera demonios yo tenía esta pierna más corta que la otra tenía la pierna más corta fíjate bien y lo que están ahí oiga el problema de mucha gente hermano es que ustedes no están atentos están con la mente en otro lado y velando para allá y velando para acá cuando yo dije que tiene una pierna corta levántela yo vi a esta muchachita que se hizo así ¿cierto? sí sacúdala que se la larga que se la vique mientras otros están mirando para el lado ella está alerta a lo que está sucediendo ¿cuánto tiempo hacía que la tenías más corta? desde los 10 años ¿desde 10 años? ¿qué te pasó? un accidente me caí montando burro una caída un accidente ¿cómo te molestaba eso? a veces me dolía y cuando estaba parada tenía este lado más alto que el otro estaba parada tenías que y el caminar ¿qué notabas? que siempre la pierna me flasqueaba sí camina ligerito ahora por la plataforma gracias estás nueva fíjate bien te voy a sentar aquí en esta sillita fíjate fíjate aquí y extiende tus piernas para el frente ¿cuál es la más corta? esa ¿cuántos pueden ver? ¿cuántos pueden ver? por eso que camina derechita están igualitas no tienen ni un milímetro de diferencia y para Dios hacer eso eso no es goma que se puede estirar tiene que crearle tejido lo que sea creárselo para que se le pongan igualitas pero hermano ahí está la diferencia ¿quién fue? Dios te bendiga Dios te bendiga cuánto nos gozamos que ella da esta bendición el Señor gloria a Dios damos gloria a Dios sigue bien lo que Dios hace permanece levanta las manos y dale gracias al Señor tenla sanita que ella sea Dios mío motivo de gloria para ti recibe Espíritu Santo y fuego recibe el poder de Dios fuego Jesús fluye en ella glorifíjate en su vida en el nombre de Jesús fue hecho Dios te bendiga hermanito estamos contentos con tu bendición que tenía yo tenía un dolor en las piernas cada vez que me sentía sentado me dolían mucho las piernas y también estaba cogiendo terapia porque tengo un disco fuera de de la columna vertebral pero cuando usted le dijo que pusiera las manos donde cada cual se sentía la enfermedad yo puse la mano y el dolor se me desapareció dice que cuando uno está atento a lo que se está haciendo y cree Dios no falla en obrar que te había dicho el médico de eso pues me dijo que si no cogía mucha si no cogía mucha la terapia pues tenía que hacerme una operación que te iban a operar te operaron en esta noche gloria a Dios para que te molestaba eso me molestaba cuando en la cama cuando estaba durmiendo y cuando me sentaba estaba mucho jato también me dolía mucho la pierna prueba a moverte y hacer lo que te molestaba primero dóblate lo que sea prueba con confianza gloria a Dios te molesta algo ahora no ahora no molesta mucho que bueno sigue bien lo que Dios hace permanece levanta las manos y dale gracias a Dios gracias a la paz libre para tu gloria recibe espíritu santo y fuego muestra tu gloria en él ayúdalo que se mantenga sano que la gloria es para ti señal gloria a Dios Dios te bendiga hermano estamos contentos con tu bendición que tenías tengo dolor de cabeza tengo sida me dijo que tenía estato y culoso y ahora me siento mejor hace tiempo que lo notaba si te dio algún médico si que te dijeron sin tratamiento sida sin tratamiento si como te sientes ahora bien no sientes nada ahora ten confianza que lo que Dios hace permanece levanta las manos y dale gracias a él gracias